Sombra, escena al acarnecer, cortinas que cortan tu piel Sombra, oscura, no te deja ver, realidad es que rodea tu piel Solo saltar de ese oscuro lugar, y pensar de la realidad Destino, mi mundo se aparecerá, mi boca de manera fatal Si en la noche se esconde, jamás puede hacer que las estrellas infinitas rodean usted Tamalean, visten, así te hacen caer, no estás preparado para elegirte Solo quieres llorar o solo quieres gritar, no estás para este lugar El cielo tranquilo esperando hasta ahora de una estrella más